Perfumerías Avenida, campeón de la Liga Femenina de Baloncesto. Las salmantinas levantaron el cuarto título de la historia. Fiesta absoluta en el pabellón de Wiesburg, lleno hasta la bandera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perfumerías Avenida continúa dando alegrías al deporte de Castilla y León. Nueva gesta del equipo salmantino. Diego Espinilla, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Nueva gesta, nuevo éxito, nuevo título que hay que añadir a las vitrinas del club salmantino. Hubo que sufrir hasta el último instante, hasta el último segundo de un apasionante encuentro que afortunadamente cayó del lado del equipo perfumero. Ajustadísimo, 60-57. Girona pudo forzar la prórroga, pero ese triple de Lucas dio en el hierro. El equipo azulón llegó a gozar de una ventaja de más de 20 puntos. Se acabó la mala racha. Después de dos finales perdidas, a la tercera fue la vencida. La Liga se queda en Salamanca. La caldera de Wiesburg dictó sentencia. Tenemos el apoyo de esta gente todo el año. Para ellos también es especial vivir este momento con nosotras. A mí casi me da un infarto al corazón, pero es campeona de liga que no me lo puedo creer todavía. Para mí este año es increíble mi segundo título y bueno, la verdad es que no lo voy a olvidar nunca. Lo veremos al detalle en el tiempo de deportes. Además, hoy les contaremos cómo las lluvias comienzan a mainar y eso hace que mejore la situación de nuestros ríos, todavía desbordados o con caudales muy altos, pero ya en descenso. Las crecidas del Esla en León van a afectar mucho a los agricultores de esa zona. Así están sus campos de maíz, remolacha o cereal, llenos de fango y de charcos. Imposible trabajar en ellos en al menos hasta dentro de 20 días. Eso supondrá pérdidas importantes y contando con que no vuelva a llover con intensidad. Este terreno ha recogido 180 litros por metro cuadrado en lo que va de mes. Si acaba el tiempo, en una semana se convocarán automáticamente nuevas elecciones. Mañana el Rey comienza una última jornada exprés de contactos con muy pocas esperanzas de conseguir un candidato con el respaldo suficiente. Hoy hemos escuchado a los líderes políticos en un tono completamente preelectoral, lleno de acusaciones cruzadas. Esta propuesta, que era y sigue siendo aún la sensata, no fue debatida, porque el Partido Socialista no quiso. Y los demás, empezando por Ciudadanos, tampoco quisieron. Qué pocas ganas de mandar a Rajoy a la oposición tiene el señor Iglesias. Pensando en las coaliciones, pensando en las elecciones, antes que pensar en los problemas de los ciudadanos. La fiesta de la comunidad reunió ayer a más de 10.000 personas. Nos hemos preguntado qué queda hoy, el día después, en la campa y en el pueblo. Juanma García, ¿cuál es el ambiente a esta hora? Lejos ya del bullicio de ayer, la imagen aquí hoy en Villalar es la de silencio, interrumpida únicamente por los camiones y las máquinas que están recogiendo a esta hora las carpas. La otra imagen a destacar es la gran cantidad de basura que ha quedado aquí, en la campa y en los alrededores. León celebra su ceremonia de las cabezadas, el histórico debate entre Corporación y Cabildo sobre el si la ofrenda es obligatoria o voluntaria. En aquel 1.158 se sacó a San Isidoro para pedir lluvia tras una dura sequía. Hoy han estado pendientes del cielo para que no se aguara la fiesta. Mañana será un nuevo día de nubes y claros, aunque disminuyen las posibilidades de lluvias y tormentas en toda la comunidad. Las temperaturas máximas suben, se situarán en torno a los 18 grados. Podría haber algún banco de niebla matinal en la meseta cerca. A partir de hoy las lluvias comienzan a dar un respiro, pero en muchas zonas de la comunidad la tierra no puede absorber más agua. En la zona del Esla, en León, la suelta de agua de Riaño ha empeorado aún más la situación en el campo. Cultivos inundados, llenos de fango, que no podrán trabajarse hasta al menos dentro de 20 días. Los agricultores calculan las pérdidas y critican la actuación de la CHD. Estos campos deberían presentar una actividad intensa y, sin embargo, están vacíos. Solo hay sitio para el agua, que convierte en charcas las explotaciones. Los agricultores no podrán entrar a trabajar hasta mediados de mayo, calculan. Están parados en el momento más importante de la campaña. Ya ha llegado un momento que la tierra está totalmente empapada y el agua sale por encima y ya arrolla fincas, desagües y no hay nada que lo pare. Y a esperar que no llueva más. En Cabreros del Río han caído, en lo que va de mes, 180 litros por metro cuadrado. De las 6.000 hectáreas de remolacha pendiente, solo se han plantado 2.500 y gran parte están anegadas. En el maíz solo se han sembrado 500 hectáreas de 60.000. El resto espera. Vamos a tener un retraso de casi 20-25 días, con lo cual en el maíz habría que cambiar el ciclo y en la remolacha posiblemente nos metamos a mediados del mes de mayo y ya no se pueda sembrar porque no tendría rentabilidad. El cereal responde bien, pero le afecta otro mal. El problema vendrá con los hongos, si sube la temperatura. Más tratamiento, más costes. La esperanza es el girasol, pero empezará con mes y medio de retraso. Y la culpa para los agricultores es de la Confederación, que no fue previsora para desembalsar agua mucho antes. Cuando se hable de daños, tengan en cuenta que son los responsables y que por lo menos paguen esos daños que han ocasionado las riadas. Mientras no baje el nivel del ESLA, no desaparecerá el agua de las fincas. Aún es pronto para valorar las pérdidas, pero no serán pequeñas. En cuanto a la situación de los ríos, hoy la tendencia es de descenso de niveles en toda Castilla y León. En estos momentos hay 19 estaciones en alerta o alarma, son menos que las que había ayer. Una de ellas es el río Duero, a su paso por Zamora, capital, con un caudal que supera ligeramente los 940 metros cúbicos por segundo. No está provocando ningún problema, aunque continúan inundados los paseos y zonas cercanas a su cauce. Lo cierto es que el Duero regala todo un espectáculo digno de contemplar por la fuerza y cantidad de agua que acumula. El resto de estaciones en alerta o alarma se concentran en las provincias de Burgos, Valencia, Valladolid y León. Villalar de los comuneros fue ayer el centro de todas las miradas. Más de 10.000 personas pasaron por este pequeño municipio vallisoletano para celebrar la fiesta de la comunidad. Hoy, el día después, en la campa y en el pueblo, todavía hay movimiento. Juanma García, buenas tardes. Es un domingo para la resaca y además toca recoger. Buenas tardes. Pues aquí en Villalar, al menos en esta zona de la campa, apenas ya queda nadie. Únicamente en la zona del fondo de la acampada, los últimos jóvenes están recogiendo ya sus tiendas de campaña. Los hosteleros también están desmontando sus carpas, sus chiringuitos y como curiosidad, nos dicen que en esta edición han hecho la mitad de caja que en años anteriores. La otra imagen de Villalar es la de kilos y kilos de basura que han quedado por el suelo. Los alrededores de la campa son lo más parecido a un vertedero, incluso con la cigüeña oteando en busca de su festín. Los propietarios de los puestos lo achacan a que faltan más contenedores cerca de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Si no ponen cubos de basura, ¿cómo lo echamos? Pero así todo el serán todos los años. Si no lo ponen por fuera y por dentro no, ¿cómo lo hacemos? La estampa es desoladora, aún así los vecinos de Villalar se lo toman con humor. Tienen contenedores por todos los sitios, pero bueno, es una vez al año. Anoche hubo demasiada fiesta para algunos que hoy no pueden ni andar, otros se retiran más enteros después de dos días de juerga. Un poco de conciertos y pronto para las tiendas, porque es eso, solamente dos o tres carpas abiertas y a recoger pronto ayer. Las máquinas desmantelan las carpas, mientras los hosteleros recogen con el sinsabor de haber sacado lo justo para los gastos. En la mitad, habrá que dar la mitad. La gente se trae su tortillita, se trae su botellón, se trae su bocadillo y ese es el tema. El dinero es esta cosa un poco difícil, sí, pero vamos, aparte de eso, la gente, ha habido poca gente. Muy flojo, muy flojo. ¿Qué habéis notado, la mitad que otros años o...? Pues por ahí, por ahí, la mitad. Ya solo piensan en volver al año que viene teniendo más suerte y menos sobras que llevarse. La que ultima los detalles para convertirse en el centro de todas las miradas durante los próximos siete meses es Toro. Cuenta atrás para inaugurar el miércoles su edición de las edades del hombre. Esperan que ACWA sea todo un revulsivo para la ciudad. La exposición ha generado nuevos negocios y ha ampliado las licencias de los actuales. La ciudad debe lucir con todo su esplendor y para ello se han acondicionado calles, edificios y, sobre todo, se ha dado un gran salto en la reposición de elementos urbanísticos y en limpieza, donde a los servicios municipales se ha sumado la labor de cientos de voluntarios. Sabéis que Toro tiene unos barrancos y unas vistas preciosas y, bueno, pues se ha hecho una limpieza enorme. Y es que ser sede de las edades del hombre es algo clave para el futuro de Toro. ACWA abrirá sus puertas la semana que viene. Una magna exposición que ha conseguido revolucionar la vida de los toresanos. Ha sido todo un revulsivo, no solo en lo turístico, cultural o económico. Ha conseguido cambiar el estado de ánimo de toda una ciudad. Nuevas licencias de actividad, nos hemos acercado a 30, creo, y luego, obviamente, muchísimas licencias de adecuación de bar. Es cierto que es muy importante que se abran nuevos negocios y nuevas empresas, pero también es muy importante que las existentes, las que llevan muchos años, se pongan al día, se actualicen. Una magna exposición que durante siete meses hará de esta ciudad un referente para miles de turistas. Toro toma el relevo de Alba de Tormes y de Ávila, donde se celebró la pasada edición de las edades del hombre sobre Santa Teresa. Hemos vuelto hasta la Villa de la Santa. En Alba de Tormes tienen un buen recuerdo de las edades, pero reconocen que del impulso económico que supuso esos meses, ya no queda nada. Se cumple un año desde que Alba de Tormes fuera la sede de las edades del hombre en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y para el municipio supuso una gran crecida económica y de reconocimiento social. Ahora, los vecinos siguen recordando la importancia que tuvo el 2015 para el pueblo. Se abrieron varias tiendas de regalos, de embutidos, cerca de las edades y de la Plaza Mayor, un restaurante. Y la gente se veía que se gastaba dinero. Tú podías ver la Plaza Mayor llena, los comercios llenos. De todo aquello, apenas queda nada. Ni rastro de los autobuses repletos de turistas. Las oficinas de turismo están cerradas y las calles y negocios casi desiertos. Se nota muchísimo. Aunque Alba siempre ha sido un pueblo que ha tenido bastante turismo, era muchísima gente. El aluvión de gente era tremendo. Pues lo echamos de menos. Lo que pasa es que viene muchísima gente, pero la gente viene, lo ve y se marcha. Y no se quedan en Alba a comer ni nada. Y a pesar que las edades del hombre ya no se encuentran en Alba de Tormes, los turistas y los propios albenses podrán seguir disfrutando de las reformas y mejoras que se realizaron en el municipio para la ocasión. Nueva reunión de Castilla y León con otras comunidades en busca de alianzas. Juan Vicente Herrera recibe este lunes al presidente del Principado de Asturias, a Javier Fernández. La minería y los problemas de población que sufren ambos territorios estarán sobre la mesa. También la reforma del modelo de financiación autonómica, que los dos ejecutivos consideran injusto. La imagen es de hace unos días. Gobierno regional y oposición unían fuerzas para reivindicar un nuevo modelo de financiación más justo y acorde a las necesidades reales de nuestro territorio. Esa petición la comparten hasta siete comunidades más, las que junto a la nuestra mantienen este frente común, tal y como veíamos en Valladolid en febrero. Entre esas autonomías está Asturias, con quien Juan Vicente Herrera intentará fortalecer lazos en el encuentro de este lunes con su presidente, Javier Fernández. Pero al margen de la financiación, el objetivo es forjar alianzas en otros asuntos donde comparten intereses, como la minería. Para ambos ejecutivos, la defensa del carbón autózono es una de sus prioridades. La demografía y los problemas de envejecimiento será otro de los temas abordados. Las dos comunidades, junto con otras cuatro, constituyen el foro de la población que ha mantenido ya cumbres, como esta de hace dos años en Zaragoza. De aquí surgió el documento base del dictamen que en junio defenderá Herrera en Bruselas y que anticipaba este miércoles. Actualmente, Castilla y Leonía Asturias cuentan con numerosos acuerdos en marcha. Uno de los más importantes, este, cerrado en Oporto en 2014. Desde ese momento, el Principado es parte de la macroregión que forman nuestra comunidad y Galicia, con las regiones centro y norte de Portugal. Domingo de encuestas. Antes de que comience una semana que puede terminar en una nueva convocatoria de elecciones generales. Según Sigma 2, para El Mundo, unos nuevos comicios no cambiarían demasiado el panorama político. PP y PSOE se quedarían en un resultado similar. Subiría Ciudadanos y bajaría Podemos. La posible coalición Podemos-Izquierda Unida no daría para romper el bloqueo. Otra encuesta, DNC Report, para la razón, registra un mayor ascenso de esa hipotética coalición que se quedaría a solo un punto de superar al PSOE. Con esa cuenta atrás en marcha hacia esas casi seguras nuevas elecciones, Mariano Rajoy ha vuelto a defender la actuación de su partido durante este tiempo y especialmente su propuesta de gran coalición. En un acto en Córdoba, el presidente del Gobierno en funciones prácticamente ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral al asegurar que está en forma y con ganas de dar batalla. Rajoy ha cargado duramente contra PSOE y Ciudadanos, a los que señala como los únicos responsables de que si finalmente hay que ir a votar de nuevo, haya que repetir esas elecciones. Ciudadanos, el PSOE y Podemos en una reunión a 18 intentando llegar a un acuerdo de gobierno. Esa fue la foto final de este periodo de cuatro meses. Francamente, había fotos mejores, más sensatas y mucho más útiles para los españoles. Ellos lo hicieron imposible. El PSOE y Ciudadanos. También en el PSOE ven muy cerca esas nuevas elecciones, aunque hoy su portavoz en el Congreso ha vuelto a asegurar que su partido ha hecho todo lo posible para evitarlas. Antonio Hernando ha cargado contra Mariano Rajoy por los escándalos que acechan al Gobierno y también ha dirigido duras críticas a Pablo Iglesias, del líder de Podemos. Ha dicho que es el único responsable de que no haya un cambio en España. Las ambiciones de uno han frustrado la gran ambición de la mayoría de los españoles que era mandar a Rajoy y a sus políticas a la oposición. Y eso es lamentable. Eso es lamentable porque alguna vez alguien le tendrá que pedir explicaciones al señor Iglesias. Alguna vez alguien le tendrá que decir por qué ha hecho esto. Se cumple una semana del terremoto que devastó la costa norte de Ecuador con una magnitud de 7,8 grados en la escala de Hitler. El número de fallecidos ya supera los 650 y los heridos son más de 16.000. Los cancilleres de los 12 países de la Unión de Naciones Sudamericanas se han reunido para buscar soluciones a esta tragedia. Por el momento piden que continúe la asistencia humanitaria. Necesitan carpas, catres, letrinas y cualquier tipo de alimento. Los cancilleres también han discutido sobre la crisis política que vive Brasil. Hay que comprometerles a ustedes, pedirles que sigan con la falta de organización. Los castellanos y leoneses acudimos al médico de media nueve veces al año, en 2015. Es un punto menos que el año anterior. Más visitas que suponen un aumento de la presión asistencial de los pacientes que atiende cada médico. Según datos de la Consejería de Sanidad que ha difundido hoy la agencia ICAL, los facultativos atendieron a 31 pacientes cada día. Son dos más que durante el año 2014. Una tasa que varía según las especialidades. Los que más trabajo tienen son los médicos de atención primaria. La Junta espera que la receta electrónica reduzca el tiempo que el facultativo dedica a los trámites y así pueda destinar 10 minutos más a cada paciente. La Sociedad Castellano y Leonesa de Médicos de Atención Primaria pide aumentar el número de plazas. Poner fecha a la caducidad del dinero en metálico. Es lo que buscan las nuevas tecnologías que permiten pagar de una forma más cómoda y más fácil. Las tarjetas de crédito han ido ganando terreno a los billetes y a las monedas. Ahora el siguiente paso es el pago por el móvil. Ya se realizan 40 millones de operaciones. Cada vez son más los comercios donde puede pagarse con solo un gesto. Cuando pidan la cuenta acuérdense del pin de desbloqueo del móvil y descuiden el de la tarjeta de crédito. Pagarán posando el teléfono encima del datáfono. Ya está. Que tengas tu cartera en el móvil, por así decirlo. Podemos salir de casa sin las llaves, incluso sin la cartera, pero es muy difícil que nos olvidemos del móvil. Es absolutamente seguro. No es el futuro. En nuestro país ya se paga así 40 millones de veces al mes. Para hacer todo tipo de compras. Sobre todo ropa, inmuebles, supermercados. Eso no implica, de momento, el fin del efectivo o de las tarjetas de crédito, aunque sí van perdiendo usuarios. Todo lo realizo desde el teléfono móvil. Transferencias, control de diario, lo haces al final desde el móvil. Desde transferencias hasta consultar el saldo. La mayoría de los establecimientos ya están preparados para cobrar a gusto del cliente. El caballo ha sido históricamente un buen aliado del hombre en muchos oficios. La equitación de trabajo es una nueva movilidad de competición que busca reconocer y recuperar todas aquellas técnicas que hombre y caballo realizaban en el campo. Ontal Villa, en Segovia, ha sido la sede de su primer concurso nacional. Una nueva disciplina quiere abrirse paso en el mundo de la hípica. Se trata de la equitación de trabajo, que está iniciando su implantación en España tras haber triunfado en países como Portugal, Francia e Italia. Lo que pretende es simular un poco las faenas que antiguamente se hacían en el campo en el trabajo con el caballo. Entonces lo que hacen es simular todos esos obstáculos que te encontrabas al día a día y hacerlo de una forma técnica y demás. Tienes que tener un caballo que esté bien domado, que sea un caballo un poquito rápido para hacer las pruebas, expresivo, todo un poquito influye, tiene que ser todo un conjunto. El municipio segoviano de Ontal Villa ha acogido este fin de semana un concurso de esta modalidad, que incluye pruebas de doma, manejabilidad y velocidad. Ha entrado como disciplina cueste este año en la federación, por lo tanto es la gran desconocida, pero pensamos que su desarrollo va a ser amplio y yo pienso que va a tener buena aceptación entre el público y sobre todo entre los jinetes, porque nos lo pasamos muy bien haciendo esto. Pensamos que puede ser muy interesante para promocionar las razas españolas, pura raza española o hispano-árabe, que son caballos que tienen unas características muy importantes para este tipo de monta. Este primer concurso nacional de quitación de trabajo ha contado con la participación de varios jinetes andaluces. Villanueva de Duero, Medina del Campo y Astorga podrían ser los próximos municipios en acoger pruebas de este tipo. Y les contamos ahora una importante investigación de la Universidad de Valladolid. Han conseguido transformar el habitual estado gaseoso del hidrógeno a un estado sólido. Calentar el hidrógeno les permite generar una corriente eléctrica que podría arrancar un coche o alargar la vida de nuestros electrodomésticos. Podríamos estar ante las pilas del futuro y eso sí, mucho menos contaminantes. Polvo blanco Mete en un tubo un polvo blanco compuesto de hidrógeno. Si lo calienta en un horno, el polvo libera el hidrógeno en forma de gas. Por eso salen burbujas. Lo que hace es producir una corriente eléctrica que alimenta cualquier motor eléctrico. Puede alimentar desde elementos de baja potencia como puede ser un dron o incluso autobuses urbanos que funcionan con hidrógeno. O nos podría dar mayor tiempo de uso de electricidad de los electrodomésticos si nosotros estamos en una casa de campo, por ejemplo. Son estudiantes de la Universidad de Valladolid. Quieren que nuestros coches arranquen con hidrógeno y no con gasolina. Y están investigando para que ese deseo se cumpla. Estamos ante un problema de altos niveles de contaminación y que debemos intentar resolver. A la hora de utilizar el hidrógeno solamente emiten vapor de agua. Entonces, por ejemplo, lo que evitamos es la emisión de gases contaminantes en los núcleos urbanos. Ya circulan coches híbridos, pero en sus motores hay mucho hueco para poco hidrógeno. Ellos lo comprimen en cápsulas para que quepa más cantidad. Si somos capaces de tenerlo compacto, liberarlo fácilmente, tendríamos mucha más eficiencia, podríamos extraer mucha más energía del mismo hidrógeno. Respaldados por el Ministerio de Economía y Competitividad, por la Junta y por la Universidad van a poner en práctica sus avances de estos últimos cuatro años. Vamos a intentar hacer un prototipo para demostrar realmente que esta tecnología a escala de laboratorio se puede llevar a una aplicación real. Si alguna empresa está interesada en ayudar al medioambiente, también están dispuestos a prestarle todos sus servicios. En 1158, León sacó en procesión a San Isidoro para pedir agua tras una dura sequía. Este año la situación es muy distinta. Muchos piden incluso lo contrario, que escampe. Hoy se ha celebrado la tradicional ceremonia de las cabezadas. Cabildo y Corporación Municipal han vuelto a debatir sobre si la ofrenda fue obligatoria o voluntaria. Les adelantamos que este año tampoco hay desenlace. De nuevo la discusión ha terminado en un empate. Ya lo decía la síndico municipal. Es difícil que alguien cambie de postura. Y es que ustedes son cabezones por definición. Aún así, cada parte ha intentado exponer sus argumentos. El de la concejal de fiestas del Ayuntamiento de León, historiadora, ha sido golpear desde dentro. El obispo Lucas de Tui, canónigo en su día de la colegiata, ya reconoció que la ofrenda se realizaba de forma voluntaria. Todos los años, los leoneses, de forma libre y voluntaria, acudiéramos en agradecimiento al santo hispalense, con un cirio de arroba bien cumplida y dos achones. El cabildo, sin embargo, insiste en que San Isidoro obró un milagro. Hizo llover para frenar una sequía que, en palabras de la época, volvió amarillo lo que antes era verde. Y el pueblo de León estaba obligado a ser agradecido. Pero son conscientes de que 800 años de discusión no terminan aquí. Todos nosotros no somos más que los eslabones de una larga cadena que se pierde en el tiempo. Acaba todo con un empate, con la ofrenda, que es lo que importa, y una paz sellada con vino que el consistorio rechaza ahora, porque acaba con los alcaldes que lo prueban. El cabildo lo defiende a su manera. Un vino, yo me atrevería a decir, que muy católico, porque lo bebes y caes de rodillas. La despedida, las reverencias que dan nombre a estas cabezadas, emplaza unos y otros al próximo debate. Dentro de un año volverán a discutir si es foro u oferta la ofrenda a San Isidoro. La salsa no es solo patrimonio de los países caribeños. Burgos lo ha demostrado con un festival. Durante tres días han pasado más de 200 artistas llegados de todo el mundo. Burgos Salsón ha logrado reunir a un millar de aficionados a este baile con Italia como país invitado. Burgos ha sido durante tres días la capital de la salsa. Leon Rose Project, Vanessa Lacedonia, quien repite tras el éxito de la anterior edición o el experto en kizomba feeling, Pablo Vilches, han dado espectáculo a todos los que durante el fin de semana han llenado el Fórum Evolución. Además, mil inscritos, todo un récord de participación, han disfrutado de los 60 talleres impartidos por los más grandes del baile latino. Yo creo que poder recibir clases de primera mano de estos grandes profesionales que han hecho de su forma de didáctica una forma de poder bailar en todo el mundo y que los seres humanos se puedan relacionar bailando, creo que es algo muy hermoso y aquí lo tenemos presente. Una de las estrellas referentes del baile en esta edición es el mexicano afincado en Italia, Johnny Vázquez. Compartir con toda la gente que cada vez, cada año que pasa y la gente toma más nivel, para mí es algo muy bonito porque muchos artistas de nosotros que somos de la vieja escuela, como lo llamaría yo, hemos logrado sinceramente llevar la salsa a un nivel alto que se expanda, entonces para mí es mucho orgullo. Un evento con lleno en los espectáculos que le han dado ritmo al auditorio del Fórum Evolución y también a las calles donde burgaleses y llegados de fuera han estado en su salsa. Este domingo celebramos el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica. Se trata del sistema de captación de imágenes más antiguo de nuestra historia. Se conocía ya en el año 500 a.C. En Zamora han enseñado a los más pequeños la magia de este sistema. Con un pequeño bote y un laboratorio portátil han comprobado cómo es posible captar imágenes más allá de las cámaras de sus teléfonos móviles. Un poco para la pegatina, la parte pequeñita, ¿vale? Así. Uno, dos. Pues la caja es una cámara que... Que hace fotos. Sí. ¿Te imaginabas que con un bote así podías hacer una foto? No. Luego, para que no se estropee y se ponga muy negra, la hemos puesto en otro químico y luego para que se vea mejor lo hemos puesto en otro. ¿Qué te parece este proceso? Pues muy difícil de hacer. Nuestra última imagen también es para la fotografía. Las calles de Copacabana o las playas de Ipanema protagonizan la exposición que puede verse estos días en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca. Un viaje a la cultura brasileña tras el objetivo del fotógrafo Bruno Veiga. Justo después, los deportes. Disfruten del domingo. Buenas tardes. Mirar el pasado desde el presente. Esta es la propuesta de Bruno Veiga. El fotógrafo nos invita a recorrer las aceras de Río de Janeiro mostrando un valioso tesoro de diseño trazado en piedras portuguesas. Se trata de una tradición que lleva siglos instalada en Brasil y que permite a los trabajadores brasileños decorar distintos rincones con estas piedras portuguesas que datan de comienzos del siglo XX y que se hicieron tan populares durante el siglo pasado por la flexibilidad del montaje y su composición estética. de un río que la gente no ve en las fotos. Normalmente vemos el paisaje, no vemos el suelo. Y esta exposición también nos acuerda de otra cosa muy importante. Las manos que construen esta ciudad. Son las manos anónimas, las manos de los obreros, las manos de aquellos que hacen realidad cosas tan bellas que podemos ver y disfrutar después. O río que o piso es más que una exposición, es una reflexión sobre las aceras de Río de Janeiro. Con ella, Bruno Veiga desea que tanto los viandantes como los turistas de la nueva generación aprecien la memoria cultural carioca registrada en estas piedras. Paisajes románticos que se podrán contemplar hasta el 11 de mayo en el Centro de Estudios Brasileños de Salamanca.